En el siguiente vídeo voy a estar compartiendo contigo cómo crear un embudo de ventas de Callabi. Y por supuesto, este vídeo va a estar complementado en dos vídeos, ¿ok? La primera parte y la segunda parte. La primera parte te voy a enseñar la parte inicial de lo que es ese funnel y luego te voy a estar mostrando cómo se hace la segunda parte, ¿ok? Así que es importante que si estás en el vídeo 1, veas luego el vídeo 2 y si estás en el 2, empieza en el 1 para que así no te pierdas cómo funciona todo el embudo de ventas dentro de Callabi. No te quito más tiempo, vamos para dentro del tutorial. Hola, hola, mi nombre es Lisana Ramos. Ayuda a mujeres emprendedoras a crear sistemas, procesos y automatizaciones para liberar su tiempo y para que las cosas sean mucho más simples. Si estás aquí y eres nueva, recuerda suscribirte, dale like al dedito para que así yo sepa que te ha gustado este contenido y por supuesto activa las notificaciones para que te enteres cada vez que subimos un nuevo vídeo. Si todavía no tienes Callabi y lo quieres probar, en la caja de información te voy a estar dejando un enlace que es lisanaramos.com slash callabi en el cual puedes utilizar mi enlace de afiliada. En este momento cuando entras tienes más tiempo de prueba de Callabi que lo que puedes conseguir por la página oficial de ellos, además de que siempre tienes un bono, ¿ok? Y el bono que vas a tener conmigo es que vas a entrar a mi programa Crea y Vende Tu Programa en Callabi Un 30 Días. Este bono, como tal, es un curso que te enseño paso a paso cómo debes organizarte para que en estos primeros 30 días tú sepas cómo crear dentro de Callabi el proceso para vender tu primer producto. Y así utilizas Callabi pero te puedes lanzar con todo lo que necesitas para poder vender tu primer producto. Así que si todavía no lo tienes, recuerda entrar ahí. Y si ya vienes Callabi y te gustaría mi apoyo, te voy a estar dejando también el enlace de mi membresía lisandaramos.com slash membresía. Allí vas a poder acceder a una membresía que tengo mensual donde te doy acceso a un programa que tengo que se llama Callabi Pro, que tiene todo de Callabi, absolutamente todo de Callabi, donde te lo explico en español. Más, vas a tener dos secciones mensuales conmigo en vivo para hacerme todas las preguntas y dudas que tengas sobre la herramienta. Teniendo esto claro, no te quito más tiempo, vamos ahora para el tutorial. Bien, vamos a comenzar nuestro embudo dentro de Callabi. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestra área de trabajo de Callabi. Vamos a ir donde dice Marketing y dentro de Marketing vamos a ir donde dice Funners. Así que aquí vamos a crear nuestro primer embudo y esto nos va a ayudar a poder vender nuestro servicio, nuestro producto. Así que este ejemplo que voy a hacer es vendiendo un mini programa, un mini curso. Vamos a ir arriba donde dice New Funner, damos un clic y por supuesto aquí Callabi te da varias opciones. Estas opciones ya Callabi te las tiene pre-creadas, así que tú puedes seleccionar una de ellas y ya te da como que un camino de lo que va a ocurrir. También si ya tú sabes más o sea Callabi no tienes por qué ir a una sección bastante que te dé como que páginas y estilo y ideas, pues puedes ir a esta área que dice Blank y comienzas en un lienzo vacío donde tú empiezas a crear cada una de las cosas que vas a hacer. Si no sabes cómo hacerlo, pues esto te da ya como que un caminito, pero tienes que cambiar todos los correos a tu idioma y por supuesto crear tus propios correos. Pero no te preocupes porque yo te voy a llevar paso a paso. Así que la opción que yo voy a utilizar en este momento va a ser la del freebie, porque para comenzar este embudo de venta, la primera parte que es el video de hoy, vamos a empezar por la parte de entregar algo de valor donde las personas digan quiero esto y después de eso le vendemos. Así que vamos acá, le decimos Get Started y le vamos a escribir un nombre y se llama así. Luego, si ya tienes el freebie creado, lo puedes buscar y colocarlo aquí para que el sistema ya lo capte y le damos Open y el sistema lo va a subir y ya vamos a tener nuestro descargable. Le decimos Crear Funnel, que ahí va a crearlo por ti. Ya estamos dentro, ¿qué hizo? Nos hizo una página básica de captación, te hizo una secuencia de un email para entregar ese regalo, más te hizo una página de gracias, ¿ok? Y aquí tiene unas automatizaciones, son cosas que van a ocurrir, que están ocurriendo dentro de esta página para que tú puedas entender el proceso. Cuando vamos a captar, vamos a necesitar siempre un formulario y por eso aquí te ha creado ya un formulario que le ha llamado 8 esenciales, ¿ok? Y te tiene un correo que es el que estás viendo acá, que es donde vamos a entregar el regalo. Así que para arreglar esto, simplemente tocamos, damos un clic con el mouse a la página que te ha dado, por supuesto, una página básica. Y esta página, simplemente lo único que tenemos que hacer es tocarla en cada una de sus partes, ¿ok? Como acá, que te dice, este es el background que estás viendo, dice que debes llevar una imagen. Cuando tú tocas la sección, la mano derecha, vas a estar viendo entonces aquí las partes que puedes cambiar, ¿ok? Entonces aquí en Background Image, que es la imagen de la parte de atrás, tú puedes subir una de tu computadora, como puedes utilizar una que tú hayas subido recientemente a la plataforma. Como yo he subido varias a la plataforma, yo voy a escoger una de las que ya tengo acá. Ok, esta es la imagen. Si te fijas la imagen, tengo a la mujer en el lado derecho y por supuesto el texto quedó encima. ¿Cómo arreglamos eso? No te asustes, se puede solucionar. Nos dice que aquí dentro de esta sección tenemos un texto que es este que está aquí más el formulario. Yo no voy a usar ese texto, así que tú le puedes dar los tres puntos que están aquí y borrarlo. Se va a quedar el formulario solo, pero se quedó en el medio también. Y yo lo quiero más a la izquierda. Ahora, podemos trabajar en un área que se llama Padding, que tú puedes hacer los cambios para colocarlo donde tú quieres, pero si todavía esa parte es muy técnica para ti, simplemente le vamos a dar Add Content y vamos a añadir un Custom Code. Y el Custom Code, ¡pum! Es un espacio vacío sin nada porque no vamos a colocar un código, pero nos va a mover el formulario hacia la izquierda. ¿Listo? Ahora, este formulario tiene un contenido aquí para tú escribir. Si tú lo tocas, puedes editarlo. Lo ves en esta área que dice Text. Y aquí lo que vas a hacer es, si le das a este dibujo que dice Full Screen, se activa así en pantalla completa y vas a poder entonces cambiar ese texto al texto que tú quieras escribir. Bien, escribes el texto y una vez que lo hayas escrito, le damos a este botoncito que dice Full Screen Again para que se ponga chiquito y ahí lo tenemos. Otra cosa, si te fijas, la caja está en un tamaño. Tú puedes cambiar un poco el tamaño de esa caja donde dice White. Si tú tocas aquí, la puedes hacer un poquito más grande. ¿Cómo la puedes achiquear? Todo dependiendo de tu gusto, de cómo tú quieres que se vea. Bien, ahora, ya una vez que hemos escrito el texto que está todo bien, lo próximo sería, en este caso, porque esta página no va a llevar nada más solamente esto, sería en este momento hacer el branding de tu marca. ¿Qué es eso del branding de tu marca? Es que si te fijas, el botón está en azul. ¡Ay, se me olvidó cambiar el texto del botón! Ok, ahora sí, ahora cambié todos los textos. Y ahora, el próximo paso sería que el branding, las letras, los colores, sean tu branding de marca. Para eso, le damos Back y vamos a donde dice Setting, ¿ok? En Setting, el Fabicon, si ya tú tienes puesto un Fabicon dentro de Kajabi, esa es la imagen chiquita que se ve arriba en los tabs, en los exploradores, como en Chrome, pues no tienes que cambiarlo. Pero si no lo tienes allá, en la parte de Settings de Kajabi, pues aquí deberías de subirlo. El Style Guide, aquí es donde cambiamos los colores. Vamos a cambiar esto a mi color de marca. Este es mi color primario. Y luego acá te dice las letras, ¿no? Entonces las letras, la de Body en mi marca es Montserrat, y la de Header es Playfair. Luego, yo le quito esto que dice Bold, porque me gusta ir y colocar en Bold solamente las palabras que quiero resaltar. Y luego aquí están los tamaños. Tú juegas con los tamaños que te gustan las letras. Y por supuesto, ya que hemos hecho esto, damos Save. Y si te fijas, ha cambiado todo, ha cambiado el botón, la letra también, el estilo de la letra y todo lo demás. Si dentro del botón, en Section, si tú tocas, tú te gustaría que la letra del botón sea otro color, pues tú puedes venir acá en el área del botón, cuando la tocas, ve aquí ese botón, y puedes cambiarlo al otro color que tú quieras. Y también aquí tú puedes decidir si lo quieres sólido, si lo quieres adlock, así, ¿ok? Y el tamaño del botón, más pequeño, mediano o grande, ¿ok? Tú creas o utilizas el que te gusta a ti. Y aquí es las orillitas del botón, si lo quieres más redondito o si lo quieres un poquito más cuadrado, ¿bien? Ya con esto hemos terminado lo que es este primer proceso de la página. Lo otro es ahora trabajar con ese formulario que el mismo Callavis nos ha creado en el funnel, pero es el form, el formulario donde las personas están dejando el nombre y correo. Así que aquí donde dice Forms, dice Edit Forms, podemos tocar ahí para editarlo, como también si volvemos atrás donde estaba el funnel, acá a mano izquierda tocamos funnel, aquí en esta área, si tú tocas aquí, nos quedamos dentro de esta área de funnels, pero podemos entonces hacer las modificaciones que quieras hacer, ¿bien? Aquí escogemos cómo queremos entregar esto, si va a ser un doble opt-in o un single opt-in. Recomiendo el single opt-in si vas a estar en un lanzamiento, si vas a estar utilizando anuncios de Facebook, ¿por qué? Porque si no, entonces si las personas no confirman, tú estás pagando por unos anuncios y no vas a tener esas personas activadas en tu lista. Pero si no vas a usar anuncios de Facebook, no estás en lanzamiento y es algo que quieres tener evergreen y te encantaría que la gente que entre ya automáticamente entren a la lista lo más limpia posible, pues ahí sí te recomiendo utilizar el doble opt-in. Al fin y al cabo, la decisión del doble opt-in y el single opt-in es una decisión muy personal. Eso sí, el single opt-in mucho más simple, porque no tenemos que hacer más que la página de gracias, conectarla aquí y ya, pero si escoger doble opt-in tenemos un poquito más de trabajo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Cuando la persona llena el formulario y es la primera vez que lo llena, le va a decir primero, le va a enviar una confirmación, un correo, diciéndole, oye, te has solicitado las 8 esenciales de Lizandra, pero es importante que primero, primero es importante que confirme tu suscripción para que de esta forma así puedas recibir el regalo. Así que tendrías que venir aquí, activar esto que dice additional options y cambiar todo esto, por supuesto, está en inglés, así que mi consejo es que lo tengas ya escrito, lo que quieres escribir y lo pasamos acá. Bien, una vez que escribes el texto, yo puse un título, escribir texto y luego acá dice el botón, ¿verdad? Y si quieres ver cómo se ve, dale preview browser y te va a enseñar cómo se vería, ¿ves? Se ve de esta forma. Así que yo voy a cambiar el botón del color porque creo que está muy suavecito, voy a escoger otro color de mi marca. Vuelvo a traerlo de preview para ver cómo se ve ahora y ahora sí el botón me gusta más porque como que lo puedes ver mejor el botoncito y así sería el email y simplemente ellos tocan ahí y confirman. ¿Ok? Ya hicimos el primer paso del doble opt-in. Lo segundo que tenemos que hacer en un doble opt-in es donde vamos a redirigir las personas y aquí lo tenemos que redirigir a una página de gracias que en este caso vamos a usar la página de gracias que el sistema tiene aquí que por supuesto hay que arreglarla, pero por ahora vamos a usar esa. Y ya de esta manera lo hemos redirigido y acá a otras páginas que cuando llenan el formulario pero no han confirmado, aquí puedes colocar y crear una página que nos faltaría que es diciéndole a la gente, oye, qué bueno que estás interesado en descargar esta guía pero tienes que ir a tu correo para que confirmes tu correo electrónico y de esta forma entonces la recibirás. ¿Ok? Así que si ya la tienes creada le das aquí y damos C. Hemos terminado esta parte del doble opt-in o single opt-in. ¿Ok? Recuerda que el single opt-in solamente va a ser escoger la página de gracias. Eso es todo. Doble opt-in, todo este trabajo que hemos hecho acá. ¿Ok? Próximo paso es ¿Qué feels? ¿Qué información tú quieres captar de esta persona? Y aquí voy. Antes nos decían en el mundo de marketing mientras menos mejor la gente no quiere dejar mucha información y bla, bla, bla. Hoy en día hemos aprendido que realmente tú no quieres llenar tu lista de correo de personas más que porque quieren un regalo gratis y ya. Tú quieres personas interesadas realmente en cómo tú les puedes ayudar. Así que aquí tú puedes tener, puedes pedirle nombre y correo electrónico y también podrías pedirle o hacer como una encuesta diciendo oye, escoge cuál de estas dos formas te puedo apoyar mejor y así identifica a las personas ya desde un principio sus intereses. Así que podemos venir aquí en add field y puedes escoger si ya lo tienes creado lo coge aquí y lo coloca. Igualmente si le quieres hacer preguntas que ellos contesten también las puedes escribir acá. Y un ejemplo cuando yo he escogido esas vengo acá otra vez para el formulario para que lo vea pues aquí la mamá escoge cómo es su forma dónde está en este momento si yo puedo entenderla mejor si es una mamá que trabaja desde el hogar si es una mamá que trabaja fuera del hogar o si no es mamá pero trabaja desde el hogar y si no es mamá pero trabaja fuera del hogar. Así conozco mejor a mi público y creo que eso es algo muy importante que debemos hacer. Así que acá en el formulario después que hayas escogido los forms los fields que quieres en tu form lo próximo es la automatización. Automáticamente ya el sistema te crea una secuencia que son estos este correo para entregar el regalo así que tú vas a tocar aquí para ir y verla se llama 8 esenciales para ser más productivo y este es el email sequence si lo tocas vas a poder editar ese correo por supuesto el correo está bien básico muy simple no te ha hecho nada pero tú aquí lo que vas a hacer es a cambiarlo aquí le vas a escribir inmediato email inmediato no le pondrías le pondrías aquí aquí está tu regalo. bien una vez que hayas escrito el texto y hayas colocado el enlace con el descargable simplemente como te mostré ahí rapidito era más que colocarlo y dándole este botoncito de unplug file y le escribes el título y ya está entonces vamos a darle save para que se grabe lo que hemos hecho hasta el momento y ya está esto así que vamos ahora a atrás listo ese correo electrónico algo quiero mostrar cuando toque aquí el formato de este correo electrónico es bien básico ok este es el simple si a ti te gusta que si quieres ver que sea un enlace tener un botoncito quieres unas imágenes y cosas así acá arriba donde dice convert to visual editor tú puedes tocarlo y se va a convertir y cuando se convierta es en el otro formato en el cual sí puedes añadir botones y otras cosas al correo ahora si vamos acá le damos editar contenido vas a ver que está el texto que tú habías puesto pero podemos entonces eliminar esta parte de abajo y damos back account añadir una nueva sección será un botón y el color también lo cambiamos color de la marca y aquí le decimos download file pick up y cogemos el file en tu computadora en mi caso es un pdf bien ya te dice que está arriba y lo próximo sería acá añadir un nuevo texto y hacemos la firma final y claro la copié con el enlace también así que vamos a quitar el enlace y solamente quiero el texto listo yo quiero añadir una imagen en la parte de arriba así que damos acá y buscamos aquí imagen y voy a buscar mi imagen que tengo para los correos bien esta es doy save un flow file ahora me la pone en la parte de abajo no te asustes ahora lo que voy a hacer doy back aquí y la voy a llevar arriba y ya está ese es el correo que quiero elegir el botón me gusta a la izquierda así que le vamos a ir aquí left le voy a dar save acá abajo back y hemos terminado con el correo bien ese correo es el que entrega el regalo y luego pues ya sabemos que tenemos una página de gracia que aquí te dice que la podemos arreglar bien como nosotros vamos a hacer un embudo de venta esta página va a desaparecer va a dejar de ser una página de gracia y aquí lo que vamos a colocar es una página de venta porque queremos que cuando una persona se suscriba reciba nuestro regalo y una vez que confirme vaya a una página donde le hablemos de una oferta que tenemos para vender así que hasta aquí estamos bien esta es la primera parte del video y lo que vamos a hacer ahora que en el próximo video te voy a enseñar cómo añadir la parte de venta a este funnel listo espero que este contenido haya sido de mucho valor para ti que te haya ayudado a poder entender mejor cómo hacer las cosas dentro de Callavi recuerda que si tienes dudas o preguntas dejarlas en los comentarios para de esa forma yo poder seguir creando otros contenidos que te apoyen a ti en donde en este momento te sientes estancado ok y si necesitas mucha ayuda en este momento como dicen ahora mismo no puedes esperar la semana que viene que sale un video recuerda que tengo una membresía donde te puedes unir el enlace te lo dejo en la parte de abajo de la descripción es lisandarramos.com slash membresía y allí vas a poder tener acceso a mí hay una área de comunidad donde hay otras personas que también te pueden apoyar y también tienes dos reuniones conmigo en vivo para hacerme todas las preguntas que tú quieras y no nos quedamos ahí también esa comunidad tiene una área donde tú puedes escribir tu pregunta y allí yo voy a poder contestarte inmediato para apoyarte y sacarte de eso que te tiene estancado dentro de Callavi gracias por estar aquí por haber visto el video hasta este momento no te quito más tiempo recuerda que hay más contenido como este en todo mi canal así que te dejo por aquí en la información los enlaces para que vayas al playlist donde te hablo todo de Callavi y cualquier duda o pregunta estoy a la orden nos vemos en un próximo video bye bye chau